Sí, no sé, o sea, después vimos las cámaras y el chico que estaba al lado dijo que se acercaron diciendo dame el celular, o sea, pues lo tenían en la mano, yo no sé. ¿Eran menores? Sí, eran dos menores y dos mayores, 16, 17 y los mayores no sé, 19. ¿Eran dos motos las que se acercaron? Sí, dos motos, sí, y cuatro personas. ¿Y ningún detenido? No, primero detuvieron a dos menores, pero ahora la justicia los dejó salir, ese es el problema. Porque son menores. Porque son dos menores, es gran problema. Pero son 16, 17 años, por eso es lo que pido, o sea, que no sé, para mí tienen que cambiar las leyes, está mal, o sea, aunque sean menores, son responsables por lo que hicieron. Por supuesto. Y encima ya se sabe que son, pertenecen, o sea, que viven de eso, viven robando. ¿Tenían antecedentes? Sí, creo que sí, pero me dijeron, no sé si tenían antecedentes, pero lo que la policía me contaba, el fiscal, de que son de robar, pertenecen a una banda, o no sé qué, pero de que roban autos, motos. La misma policía te cuenta a vos, gente que tiene experiencia en el delito. Ya saben, claro. Ya saben, pero... Ya saben quiénes son, pero hay dos prófugos y esos dos los liberaron por falta, a los jueces le faltan pruebas, o no sé cómo es. ¿Cómo se explica? No creen, a ver, es verdad, detuvieron a dos menores de edad, tienen 16, 17 años, como dice Blada. Al tener 16 y 17 son imputables, porque la edad de imputabilidad es a partir de los 16. El problema es que lo que cree la fiscalía es que la policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos que no eran. Por lo tanto, vos lo que tenés acá son cuatro personas, de las cuales no sabés prácticamente nada, porque los dos que detuvieron la justicia dice... ¿Y con las cámaras no se los ha podido identificar tampoco? ¿No se les ve las caras? ¿No se ven? Las caras no estaban con cascos, pero después se hicieron el seguimiento de cámaras, supuestamente... De hecho, los identifican a uno, por lo menos, porque quiso vender la moto. Sí, sí, de ahí se engancharon. Y la otra moto la quemaron y la estaban quemando y también, o sea... O sea, ¿saben quiénes son? Sí. Pero están prófugos desde el 8 de enero. Sí. Esa es la realidad. Los mayores. Y no los encuentran.